hola 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 cómo estamos arrancamos volvimos sí señores no no me ponché todavía cómo estamos gente arrancamos bienvenidos a plena música escucha escucha decime que lo conoces sí sí lo conoces claro que sí claro que sí cómo están gente arrancó media siesta estuvimos una semana un poco alejado de la vida pero acá estamos en vivo y hoy hay muchas cosas para contar le vamos a arrancar tranqui pero arrancó este lunes cuánto lunes 22 se la escucha muy bajito a ella 22 no es la voz de mi compañera quiero decirlo pero lo vamos a anticipar que bueno pato está presa y bueno tuve que tuvimos que remontar y seguir para adelante pero bueno este lunes entonces 22 22 de abril estamos nuevamente por la pantalla ahora de elion tv por acá ahora de elion tv así que no se pueden perder lunes a viernes 15 30 volvimos nuestro horario habitual sí y bueno estamos compartiendo este programa de media siesta es vamos a contar muchas cosas antes de presentarle a ella ahora agarró ahora agarró ahora agarró antes de presentar a ella vamos a contar muchas cosas de este este nuevo media siesta por así decirlo si fuera de fuera de cualquier chiste pato se tuvo que ir si le está siguiendo la cana se tuvo que ir a otro a otro lugar a otra provincia pero bueno nuestras condolencias para ella desde acá no 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 chiste chiste no bueno pato no no va a poder estar más en el programa si va a venir una vez cada tanto nomás a visitarnos porque bueno le surgió unos problemas unas oportunidades laborales así que se nos fue para arriba en el buen sentido así que nosotros vamos a arrancar con este programa porque claro yo necesito una compañera alguien que me acompañe para este programa para que tenga más power y que podamos seguir haciéndolo no tengo dos compañeros si tengo dos compañeros uno te lo voy a presentar una perdón te lo voy a presentar en estos momentos si con un fuerte aplauso ella es parte de la casa pedido así nomás es parte de la casa trabajó en proyecto de elion tv muy buenos y hoy va a estar no sé si se suma no sé si me va a hacer el tiempo el aguante un tiempo nos va a estar contando pero con un fuerte aplauso recibimos a ella chiquita escucha escucha se movemos bebé lo baila si ésta lo baila es con nosotros la señorita guada escalante hola hola cómo están cómo estás guada re bien re feliz re feliz me escucha bien sí sí no bien 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 está muy fuerte la música de este sí está en el boliche estamos en el boliche de joda bueno guada bienvenida a media siesta feliz me siento en casa y feliz de estar acá con vos bien no porque se fue pato pero pero bueno el que se fue a sevilla pero así es no queda no queda otra mientras corrijo el cuadro que me están me están llamando ya desde estudios centrales los jefes de elion tv vamos a presentar a nuestro a nuestro compañero pues tenemos otro compañero guada sabía a ver a ver quién es sabía o no si le estuve mirando por ahí pero quiero que lo presentes porque se merece una presentación voy a presentar pero me parece que hoy está medio mudo todavía me parece porque viste llegó medio chinchudo no sé si nos quiso hablar mucho pero acá está con nosotros con nosotros presentamos al señor betoves a ver betoves a ver qué lindo bien 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 bueno betoves nos va a estar acompañando en media siesta si una incorporación más al programa siento como que es como el primer día sí es verdad sí no hay una vibra de el primer día hay una hay una vibra de debut sí pero contentos 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 por esta este nuevo comienzo por así decirlo no es verdad sí sí los nuevos comienzos vienen de cosas hermosas oportunidades y buenas vibras buenas vibras siempre buenas vibras es importante siempre con buenas vibras bien me gusta me gusta bueno guada en si ya no me vas a estar contando qué onda tu corazón qué onda tu vida hace mucho que no te veo para la gente que no te conoce por ahí te quiere conocer ahora estamos bien espectacular pero bueno como cómo lo podemos catalogar un corazón floreciendo bien un nuevo renacer bien muy bien tu número no podemos dejar ni loco ni loco no no bueno es mucho para el lunes es muy jugado para un lunes así es